¡Ayúdame, Pestronauta! Los superagentes tienen una misión. ¡Clararemos el misterio! Y aquí estamos nosotros para ayudarnos a cumplirla. ¡Fantástico! Abramos juntos el tapón. Ningún trabajo es muy duro cuando lo hacemos en equipo. Todo eso es sólo parte del trabajo de un superagente secreto. ¡Hola, agente Pestronauta! Pestronauta, aquí en Discovery Kids. ¡Gracias!